¡Sí! ¡Sono un po' indecisa! Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1966, Señoras y Señores representa, junto con divorcio a la italiana, la culminación artística del maestro genovés Pietro Germi. Cineasta brillante, capaz de obtener óptimos resultados en géneros opuestos, como el melodrama, la comedia y el policiaco, Germi demuestra aquí su dominio formal, su excelencia en la dirección de actores y su agudeza como observador de la naturaleza humana. Al desnudar con tono sarcástico los vicios de una sociedad entera. Los blancos de la sátira son los habitantes de una pequeña y floreciente ciudad ubicada en el noreste de Italia. El rodaje se llevó a cabo en Treviso, en la región Véneto, aunque nunca se menciona el nombre del lugar. La trama entrelaza tres episodios paralelos en los cuales recurren los mismos personajes. El carrusel de seducciones, traiciones y chantajes se desarrolla con mucha agilidad al compás de una fresca partitura de Carlo Rustichelli, una joya en sí misma. En el único papel con connotaciones positivas, Gastón Moschín entrega una actuación formidable a la cabeza de un elenco superlativo que incluye a Virna Lisi, Alberto Leonello, Olga Villi, Franco Fabrizzi y Gigi Ballista. Bajo la batuta precisa de Pietro Germi, todos lucen perfectamente identificados con sus personajes. Juntos concretan un retrato hilarante y a la vez demoledor de una comunidad burguesa mezquina y conformista, tan pudiente como frívola, plagada de hipocresía, donde las relaciones de amor y amistad se rigen por la envidia, el engaño y la doble moral. Una rotunda obra maestra. ¡Torna a casa! ¡Falo por mí! ¡Torna a casa! ¡Torna a casa! ¡Torna a casa! ¡Torna a casa!